Los recursos se agotan, y nosotros con ellos. Esto es debido al cambio climático. Un cambio que poco a poco se va haciendo mayor. Y si sigue así, acabará destruyendo el planeta. Y a su vez a nosotros. Todo esto se debe a nuestros gestos, grandes o pequeños. Desde dejar el grifo abierto, o cosas así. Hasta la continua creación de fábricas per para el medio ambiente. Lo dicho, grandes o pequeños. Por eso, queremos deciros que cada gesto cuenta. Por lo muy pequeño que sea, cuenta. Salva de cariño. Hasta la próxima. ¡Gracias!